En Duitama son 10 los candidatos que se inscribieron para las elecciones atípicas a realizarse el próximo 12 de septiembre cuando se conocerá el reemplazo de Costanza Ramírez. Este miércoles 28 de julio fue la jornada más movida en la registraduría municipal. Y es así como hoy el partido me da la oportunidad de representar los intereses de los duitamenses. Mi nombre es Alonso Rafael Gómez Castro, soy oriundo de la ciudad de Duitama. De estos 10 candidatos a la alcaldía de Duitama, ¿cuántos llegarán al final? ¿Se vendrán coaliciones? Los 10 candidatos inscritos para disputarse la alcaldía de Duitama son Wilfredi Bonilla por Cambio Radical y Colombia Renaciente David Ortega por el Partido Liberal Polo y Maíz Alonso Rafael Gómez por AICO Henry Gutiérrez por ADA José Borges por Colombia Humana y UP Mauricio Colmenares por el Partido de la U y así Alexander Velasco por el Partido Conservador Luis Pulido por Dignidad Colombia Pedro Matallana por el Partido Verde y Schneider Cárdenas por un partido independiente, es decir, por firmas. Estos son los candidatos llamados a enfrentarse el próximo 12 de septiembre para hacer el reemplazo de la exalcaldesa Costanza Ramírez. ¿Llama la atención que el partido de gobierno, es decir, el Centro Democrático, no participa en estas elecciones atípicas? ¿Será que los candidatos le hicieron el quite a las propuestas del Centro Democrático? ¿O el partido del presidente Álvaro Uribe no está interesado en estas elecciones regionales? Otro tema a resaltar es que en las 10 barajas que hay para las elecciones atípicas de Duitama no hay una mujer que pasará con la representatividad femenina. Así las cosas, el próximo 12 de septiembre los habitantes de Duitama van a elegir un nuevo alcalde por un periodo de dos años y medio o menos. Así que el llamado de los candidatos y de las autoridades es a salir a votar en masa y votar bien. ¡Gracias!